Restos de Jenny Rivera ya fueron entregados a sus familiares Restos de Jenny Rivera ya fueron entregados a sus familiares y Lupillo se los llevará a Estados Unidos Y Lupillo dijo a dónde iba a llevar a su hermana Al público que tanto ama y quiera a mi hermana voy a recoger a su artista para que ya esté tranquilo el público Ya no puedo comentar nada Gracias Gracias hermano, nada más gracias al público la verdad Todos los niños están aquí unidos Ella está aquí con nosotros La estamos apoyando, le estamos dando todo el amor del mundo Jenny le dice princesa a chiquis Y eso es lo que ella sigue haciendo Todos los niños aquí están Gracias a Dios ellos tienen una relación muy extensa Son muy unidos con chiquis Entonces ella está apoyando muchísimo Un experto en aeronáutica nos explica ¿Qué pudo haber pasado con el avión de Jenny Rivera? Pues bueno, ahí está la información de los expertos Yo creo que es muy delicado en todo esto de los aviones y eso Recordando a Jenny Rivera nos dice ¿Por qué usaba aviones que ella rentaba? Estoy yendo y viniendo porque en Los Ángeles están mis hijos Entonces yo tengo que ir y venir Pero no es cierto que estoy exigente ni que pido nada de eso Que muchas veces para mis presentaciones Cuando yo tengo que salir a las 3 de la mañana de un palenque Y que quiero viajar temprano para alcanzar a llevar a mis hijos a la escuela Pues entonces yo misma yo pago la renta de un avión privado No voy a decir que es mío tampoco En un homenaje que le hicieron a Jenny Rivera Su mamá llora y nosotros desde aquí lloramos con ella Miguel Bosé desconsolado llora como todos los mexicanos por Jenny Rivera Los Tigres del Norte hacen fuertes declaraciones en contra de la empresa Que le rentó el avión a Jenny donde falleció Andábamos en ese tiempo queriendo comprar nuestro primer avión Que queríamos por nuestro trabajo Alguien nos contactó con esta persona y nunca se realizó esa negociación Sino que al contrario se quedó con lo que le dimos de anticipo No tenía el avión El caso es que nosotros pusimos una demanda del 2005 contra él Que hasta la fecha pues nunca ha habido una resolución Una solución a eso Hay un historial bastante negro de esta persona Creo que con el tiempo íbamos sabiendo Todas las cosas en las que iba incurriendo ilegalmente Y pues yo creo que mira donde vino a pagar O quien vino a pagar más bien todas las cosas malas de esta persona No creo que pues no se debería de haber sucedido esto Si esta persona hubiera tenido las cosas bien Especialmente los aviones que rentan Qué horror, en vez de que los policías Intentaran asistir después del accidente de Jenny Rivera Tomaron las fotos que fueron las que se transmitieron Y asaltaron a los tripulantes A lo que quedaba de ella Y esta fue la primera imagen captada de Esteban Loaiza A un esposo de Jenny Rivera En la Catedral de Tijuana ayer por la tarde Esto fue lo que Esteban Loaiza le dijo a Gustavo Adolfo Infante Sobre Jenny Rivera Les he marcado a mi suegra Yo sé que no puedo conmistar el teléfono No me he contestado Con Gustavo le he marcado Pero él no contesta A ver Al pastor Pero No me la tiene dejada Porque lo que he marcado Fue con Con Juan Porque yo no creo hasta que me maten a ellos Y porque son los que están mediados Y la verdad Se han dicho muchas cosas En televisión En radio Comunicaciones y eso Y no sabemos que creer Pero Aquí estamos Esperanzados Como todo el mundo Como todos los fans Como todas las familias Y la familia de ella Y nosotros también Aquí mi familia y yo De no creer esto De lo que está pasando Y la verdad Pues Voy a esperar que me marquen Hermanos de Jenny Rivera Pusieron una cruz De madera Donde falleció su hermana Donde falleció su hermana